¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro emocionante episodio de Spore. ¿Qué iba a hacer aquí? Ah, yo iba a hacer una misión, ¿cierto? No. La luz de vuestra especie aún no se ha extinguido, por lo que vemos. Saludos, Imperio Loriflora. Es un placer verte. Wait, ¿qué? Eh, caray, ya estoy prisa, eh. No nos hagas perder el tiempo. Ok, buena onda. Oye, ¿no que nos habíamos conocido ya? A ver. Ya. La fuerza es como una roca. Muchas tormentas... La roca no se mueve, la roca es dura, la roca es fuerte, la roca no se rompe, la roca... La roca la aplasta todo. Somos un imperio, somos un campo de roca. Sus diferentes fuerzas... ¡Qué interesante! Mmm, ok. Supongo que tendría que hacer alguna misión de estos tipos. Buscamos una planta. Oh, hemos descubierto que la planta Dinuba sirve para curar heridas. ¿Nos podrías traer un... para... ¿Vivir a un médico? Claro. Eso es que tienes la voluntad para aceptar este cargo. Esperamos que también le das el coraje para regresarlo. ¡Viva, viva, 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 viva! ¡30 sectundos! Rompa fila soldados. ¿Qué onda? Ok, me voy. Adiosito. Ya. ¿Dónde es? ¿Cuál es? No, esta no es. Eh... El planeta amargo se encuentra en el... Coma... Por aquí, ¿no? A ver. Vale. No, esta no es. Esta no es. ¿Hay algo ahí? Espera, ¿cómo dijo que se llama? Ah... Coma Ea. Esto no es. Tampoco. Espérate, ¿sí? No. ¡Ay, demonios! Ay, espérate. Coma... ¿Coma qué? Ahí está, po. Coma Ea. Ah, ¿dónde están mis amigos los... Eh... Bueno, Rex. Marco. Ok, tengo que ir para allá. Hola. Saludos, Imperio. Bueno, Rex. Es un placer verte. El arco se fue dispuesto a escuchar tu petición. Ah, ¿tengo algo para vender? Sí, tengo muchas cosas. Mira. Uh. Toma. Y también. Listo. Ahora sí, bye. Nom, 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 nom. Ya. Necesito entonces... Wow. Una planta de... ¿Será de estas? Una nueva planta. Mucha... Cosa. Pero... ¿Cuál es la que necesito? No son estas, ¿osí? ¿Cómo dijo que se llama? Planta... De... Nuba. Esta es la... Murchaza. ¿Será alguna de estas? ¡Ay, demonios! No la pillo. Y está enfrente de mí. Está aquí. ¿Esa? Esa. Muy bien. Entonces... Voy a tomar una muestra de esta. ¿Listo? Me voy de aquí. Vámonos rápidamente. A entregar... La plantita. Señor, ya tengo su planta. Wow. ¿Qué onda aquí? Ah, ya. ¡Wiii! ¡Holi! Eh, bien hecho. Disapiensas de muestra de tu bolía. Por favor, coge estas 20 y 20. Las... Ok. Gracias. Dinero esta noche. Seno. Chuletón. Acurro. ¿Alguna otra misión para mí? No tenemos más tareas. Ok. Gracias. Ya, tengo que mejorar mi relación con estos tipos. Pero... Más adelante. Ahora recuerdo que había un... Había algo. Algo. Espérate, no. Aquí no es. Aquí no son estos. Ah, no. Son los periflorales. No, no, no. Aquí. ¡Holi! ¡Saludos! ¡Qué bien! Quiero recargar. ¿Alguna misión para mí? Ah, no. Espérate, espérate, espérate. No. Ya me recordé que tengo una misión que hacer. Tengo que colonizar un planeta más. Pero primero quiero ver... ¿Qué hay aquí? ¿Quién está en este planeta? Ah. Ah, son los loriflora. Perfecto. Ya. Quiero una colonia... O sea, quiero un planeta... Pero que ya tenga... ¡Uh! ¿Qué es esto? Reclamado. Ay, no... O sea, no puedo... Usarlo. Demonios. Creo. No sé. De hecho, no sé. ¿Qué hay aquí? ¡Uh! ¿Qué es esto? Voy a examinar la... La temperatura, el ambiente de este lugar. A ver, ¿qué es esto? Uh. Se han detectado objetos en... Hay algo que... Algo que no encaja. ¡Es una emboscada! Los piratas simularon una señal para traerte la trampa. Prepárate para la batalla. ¡No! ¡No quiero pelear! ¡Ah! ¡Permiso! ¿Cómo está este lugar de temperatura? Más o menos nomás. Ya. No me interesa mucho que digamos. Así que... ¡Ah! ¡No! ¡Adiós! Me voy de aquí. ¡Uh! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! Espérate. ¡Quiero irme! ¡Ah! ¡Huyo! Por aquí. Por aquí. ¡Ah! Ya. Me voy. Adiósín. ¿Hola? Sí, es lo que digas. ¡Adiós! Acabo de escapar de unos piratas. Es que no quiero ser violento porque supuestamente como soy religioso, tengo que... Quiero pasar la cuestión así, po. ¿Qué es esto? Especia obtenida. Ah, verdad que tengo que ir a mis... a mis colonias. ¿Qué es esta? Medalla de piloto a besado 2. ¡Oh, sí! Tengo impulsor inteleste. ¡Este, la, 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 la. No sé si me convenga. ¿Y este? ¿Hay aquí algo? No. A ver aquí. Akeros 4 que hay aquí. Sin reclamar. Veamos cómo está el ambiente aquí. ¡Uy! ¡Está horrible! ¿Por qué no me dan un planeta bonito? Please. Espera. ¡Hay planetas lindos, po! Me acuerdo que había uno. Que tenía animalitos y cositas. Y un ecosistema así todo bacán. ¿Lo podré tomar? Si es que no lo han tomado ya antes. Veamos. ¿Dónde está? A ver. Visitado. Estaba ese. Podría tomar este. A ver. Diena. Me acuerdo que. No, espérate. Diena. 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 Ya. Podré. Espérate. ¿Tengo para colonizar o no? No tengo para colonizar. ¿Por qué estoy buscando cosas para colonizar? Si lo tengo para colonizar. Bueno, pero quiero ir aquí. Me voy a quedar con ese planeta. Pero antes voy a comprar un paquete de colonización porque no tengo. Cris trasero. Hola, Cris trasero. ¿Cómo te va? No quiero hablar mucho contigo porque eres maligno. Ya. Con esto sí. A ver, a ver, a ver. ¡Holi! ¿Cómo le va, señor? ¿Qué? Quiero comprar algo. Primero voy a vender. Listo. ¿Tienen paquete de colonización? Aquí está. Aquí está. Uno. TV. Gracias. ¿Y ya podremos tener una alianza? Espérate. Ah. Parece razonable concertar una alianza en este momento. Ok. Voy a comprar algo más. ¿Puedo encontrar algo más? No, nada más. Ok. Bye. Oh, mis amigos. Crisis de identidad. Forja una alianza entre dos razas que exploren el espacio y sea... No entendí nada. No importa. ¡Woo! Tengo otro amigo. ¡Wii! Has obtenido el título de almirante. Oh, sí. Eso no significa que pueda tener otra nave todavía. Ya. Tengo que volver a mi casa porque estoy como que muy mal. A ver. ¿Por dónde me voy? Por aquí. Por acá. Por acá. No quiero usar mi tanque de energía todavía. ¡Woo! Ahora sí. Ya, ya voy, ya voy, ya voy. Ya, 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 ya. ¡Woo! Gracias por recibirme. Bye. ¡Woo! Es como que... ¡Oh! ¡Qué buena onda que llegan! Adiós. No sé. Igual es como mala onda, bro. ¡Mueh! ¡Mueh! Ya. Entonces yo me iba aquí... Y quería colonizar en... Diena. Ya, me da lo mismo como esté la... 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 El clima, pero... De la... La arreglo. ¡Oh! Tiene mucha atmósfera. Una atmósfera densa. Tengo que ponerle más... Sequía, ¿no? Ese es el punto. Entonces voy a poner... Mi paquete de colonización aquí. ¡Piu! Y... ¡Yay! Te me voy a alejar porque está como que medio... ¡Hola! Buenos días, Capitán. Creo que has elegido un grupo de planetas excelente. El planeta Diena será un lugar ideal para construir una mina de especia y empezar a extenderse por toda la galaxia. Felicidades, Colonia Diena, que tu imperio siga creciendo y prosperando. Ah, ¿en qué podemos ayudarte? Algo que... ¿Esperate, me dan más en mi propio planeta con esta especie? Me dieron mucho, me ofrecieron mucho. Tengo que... ¿Sabes qué? No tengo que como que vender así al primero que me aparezca. Me ofrecieron mucho y otros tipos me ofrecen muy poco por las especias. Ya, ya estoy. Entonces ahora vuelve a casa para completar la misión. Voy para allá. Blup, 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 blup. ¡Hola! Excelente trabajo con todas esas colonias para nutrirnos de recursos. Nuestro imperio está en posición... en una posición muy fuerte. Pero eso no quiere decir que haya que quedarse de rasos cruzados. Es solo el comienzo. Este imperio debe seguir creciendo. Se quiere explorar la galaxia estera. ¡Yupi! Antes de que me marche... Quiero recargar... ¡Claro! Me da 7000 en el otro. Y aquí me dieron 225. O sea, ¿qué estupides? A ver, reparación... Mini blaster... Impulsor interstellar... Impulsor interstellar... Me sirve el impulsor, pero... 150.000. Ok. Necesito... Necesito mejorar... Espérate, establece por completo la salud... Ajá... Ya. 150. Voy a ver si es que me ofrecen mejor en otra parte. Pero antes quiero una misión. ¡Quiero explorar el universo! La galaxia es enorme y queda mucho por explorar. Ahí afuera hay planetas por descubrir, nuevas formas de vida y otras especies inteligentes esperándote. ¡Vuela a todos los planetas que puedas! Durante tus viajes encontrarás animales diferentes, planetas extraños, civilizaciones diversas y descubrirás secretos ocultos. A medida que avances en tus exploraciones, irás ganando medallas que te darán acceso a nuevas herramientas que podrás adquirir. Estas herramientas te serán de ayuda en tus aventuras. ¡Uh! Me gustaría buscar artefactos, plantas... Ah... Artefactos. ¡Eres un cazador de objetos! ¡No! Hay abundantes e interesantes objetos diseminados por la galaxia esperando a que alguien los descubra y se haga con ellos. Estos objetos suelen ser un poco comunes y es posible que tomen parte de una colección o que puedas venderlos a otros imperios. No solo recompensamos tu búsqueda con este valioso objeto, sino también con 5.000 esporetas. Ah... Ok. Tendrás que viajar por la galaxia a varios sistemas solares para descubrir la ubicación de objetos poco comunes. Cuando entres en un sistema solar, mueve el... Una vez en superficie, se señalará... Ya lo he hecho. Una vez que haya localizado los objetos comunes en superficie del planeta... Ok. Gracias. Encuentro un artículo poco común. Explora la galaxia en busca de planetas que sean objetos poco comunes. Ok. Pero tengo que encontrarlos sin... O sea, anda y busca. Buena onda. Ya. Entonces. Pues ¿a dónde voy? Ajá. Ya. No he estado aquí, ¿cierto? ¡Uuuh! Voy para allá. Vamos. Hay algo aquí. ¡Oh! Aquí está. Estos son de los míos también. ¡Oh! ¿Qué raza había aquí? A ver. Ahí está. Ahí lo veo. ¡Oh! Permiso. ¡Uuuh! ¡Yay! Bodega de carga básica. Excelente. ¿Y dónde están las razas? ¿Dónde están las criaturas que viven en este planeta tan feo? ¡Uy! Está feísimo. En todo caso. Pero bueno. Ah, no sé. ¡Uuuh! ¡Tum! 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 No, ¿dónde? ¡Ah! Los purpurín. Ahí están. Los purpurines. Ya. Entonces ya estoy. Me van a dar mi recompensa. Súper. Amarrete la recompensa. Pero. Something. ¡Uuh! Felicidades. Ahora puedes vender tu rareza. O colocarla en una de tus colonias. Como trofeo. Vender. Obviamente. ¿Otra misión? Quiero explorar el universo. Me gustaría una planta. Embellecer la galaxia. Nuestros científicos han desarrollado herramientas que pueden ayudarte a comenzar tu tarea. Toma herramientas de coloreado. ¡Solo divertido! Ok. Acepto. Vamos a pintar planetas. ¡Yay! Tengo pintura. Voy a pintar un planeta. Voy a pintar el planeta de... De... De zombie. Pero antes quiero comprar la cosa. ¿Cuánto dijo? 150. Vamos a ver cuánto me ofrecen los jirafón y jirafín. Espera. ¡Estaban allá! ¿No? Ah, no, 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 no. Me equivoco. Es una ruta comercial. No es su imperio. Espera. ¡Oli! ¿Cómo liba? ¿Qué tal si puedes recibirme? Ah... Impulsor interestelar... O sea, 75. Mucho mejor. Depósito medio de energía. Ya, esto me sirve también, pero todavía no. Me dan... 4000. Igual es bueno. Pero en el otra colonia me daban más. 67. Ok. Voy a comprar esto. ¿Por qué tanto? ¡Wop! Listo. Gracias. Voy a comprobarlo con... Mi colonia. A ver cuánto me dan. ¡Wow! Ahora puedo volar muy lejos. ¡Woo! ¡Qué hermoso! Necesito más energía. Porque me voy a morir. ¡Aja! A ver... Esta no... Esta es mía. Ya, cuánto me dan por... Por esta. A ver... ¡Oli! 7.000 y casi lo mismo. Listo. ¡Me voy, amigo! ¡Adiós! Voy a venderle cosas a los... Loriflora, creo yo. Espérate. Eh... No, estos son de los... De los otros. Ya. Estos. Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tum. El almirante ha regresado. Es de suponer que para pedir nuestra ayuda... ¡No! Necesito ayuda con vender esta cosa. ¿Quieres? Ventele. ¡Aaah! Ya, estos me dan 150. Igual. Sí o sí. Ya, voy a comprar uno de esos también. ¡Wop! Ahora tengo más energía... Para volar más lejos. ¡Woo! Listo. No estoy invirtiendo en armas porque... Ya saben por qué. Quiero ser buena onda. Ya. Quiero... Visitar una de mis colonias. Porque... Quiero saber... Cómo puedo... ¡Ah, no! ¿Cuál? Yo dije que iba a pintar Zambi. ¡Zambi! ¡Zambi! ¡Oli! A ver. ¡Uh! Tengo más especias. Genial. Oye, ¿cuánto me venden aquí las especias? A ver. No. Pésimo. Ya. No me conviene. Ya. Entonces voy a pintar este planeta... De... Color. Espérate. ¿Dónde está mi pintura? Ahí está. Cielos rojos. ¡Oh! Voy a pintar el cielo de rojo. Va a quedar lindo. Total. El cielo está... Es amarillo. A ver. Cielos rojos. ¡Pium! ¡Qué bello! ¡Oh! Miren. ¡Qué bonito está! Espérate. ¿Qué era eso? ¡Oh! Otra boleta. Espérate. ¿No era rojo ya? Bueno. Ahora estaba más rojo. Supongo. ¿No? No sé. Pero un planeta viaja a cualquier planeta para usar las herramientas. Ok. ¡Ya lo hice! Me voy de aquí. ¿Qué más hay acá? Voy a revisar. ¿Oíste? Es enorme este planeta. ¿Qué hay aquí? ¿Algo? ¿Interesante? No. Nada. No hay nada interesante. Tengo 14. Pero no tengo nada. Me lo gasté todo en expulsores y energía. Qué estúpido. A ver. Ya fui para acá. Ahora voy acá. A que me derreten mi recompensa o algo así. Y de paso a recolectar más cositas. Aquí la nave espacial de bla, 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 bla. Oye, pero ya hice la misión. Qué raro. Misiones. ¿Qué se supone que debo hacer ahora? A ver. No has encontrado ningún planeta que merezca el planeta colorear. Sí, acabo de pintar uno. Dirígete a cualquier planeta que parezca un poco... Necesitar un poco... Ok. Creo que el planeta estaba como que de color rojo el cielo. Y como que... Como estaba rojo, no lo pude pintar. Entonces... Oye, ¿dónde estaba mi colonia? Entonces voy a pintar la otra. También de color rojo. Todo rojo. Ah, yo estaba aquí. Se me olvida mi... Yo estaba en Tuxia 4. Eso era. A ver. Oli. ¿No hay nada todavía? No. Ya. Este planeta tiene cielo... Morado. Supongo que... Aquí se podría pintar, ¿no? A ver, va. ¡Piu! Veamos. Se pinta, se pinta. Si se pinta, no se pinta. No sé. Veamos. ¡Uh! Ah, quizás tengo que esperar. A que pase la cosa esta. A ver. ¿Qué más tengo? ¡Oh, tengo color de tierra morado! ¡Ah! ¡Puedo pintar la tierra de morado! ¡Ah! ¡Ay, qué bonito quedado! Quedó divis, divis. Pintar el agua de azul. Pero no hay agua aquí, ¿o sí? ¿Servirá? ¡Plop! ¡Ah! Necesitaba pintar todo. Transmisión del imperio bueno Rex. ¡Wow! ¿Qué pasó? Voy para allá. ¡Oh, mira que quedó lindo el planeta! ¡Oh! ¡Me gustó! ¡Qué temorado! A ver, a ver, a ver. Adquisición de sistemas. ¡Auch! Las rutas comerciales acabarán por ofrecerte la posibilidad de comprar un sistema solar. Ve a la estrella de tu socio y haz clic en el botón Comprar Sistema. Situado en la parte superior de la pantalla. Esto abrirá el panel de comunicaciones donde tendrás la opción de comprar el sistema. ¡Oh, genial! Pero... A ver... La admiración conjunta de nuestra ruta comercial se ha convertido en un auténtico dolor de cabeza. ¿Quieres adquirir el sistema solar? ¡Oh! Bueno, este... Déjame preguntar luego mi jefe. ¿Por qué nos di? No. Voy a... Voy a... Voy a volver aquí al planeta Boshitasha de tu abuelito. Para completar mi misión. ¡Buen trabajo! ¿A qué te lo has pasado bien? Puedes encontrar más herramientas como esa a lo largo y ancho de la galaxia. Hay varios equipos y colores, pero primero tendrás que encontrarlos y utilizar el rayo abductor para hacerte con ellos. Una vez en tu poder, las herramientas quedarán a tu disposición en tu caja de herramientas. Una vez tuyas, las herramientas siempre estarán disponibles. ¡Uh! Gracias. Voy a recargar. Vamos a ver si la sala de control de misión tiene... Ok. Quiero interactuar con... No. A ver, quiero expandir. Cuando se trata de expandir nuestro imperio tenemos varias opciones. Vamos a empezar desde cero y construir... Me gustaría vender artefactos a otros. Bueno, supongo. Bla, 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 bla. Como que estos tipos me dan misiones tutoriales. Y yo ya las he estado haciendo desde antes. Esto. A ver. Ok. Tengo que vender algo a alguien. Pero para eso tengo que encontrar algo. Como algo que está aquí. ¡Uy! ¡Uy! Voy para allá. ¡Otra planeta cubito! ¡Ay, qué lindo! Me gusta. Me gusta. Vamos a ver. ¿Dónde está? Ahí está. Lo veo. ¡Oh, mira! Otra herramienta para modificar planetas. Y es una... Color tierra morado. Ok. Genial. Pero esto no lo puedo vender. Esto es mío. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde más? Busco artefactos. Sí, sí. Busco cosas raras para vender. ¡Ya, ya, ya, ya! ¿Algo por aquí? Vamos a ver. ¿Dónde es? ¡Uy! No lo veo. Ahí está. ¡Au! ¡Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy! Una geoda, supongo que... Se considera artefacto. No sé. Vamos a ver. ¡Tum, tum, tum, tum! ¡Tum, tum, tum! ¡Tum! ¡Tum, tum, tum, tum! ¡Oli! La verdad es que tengo súper poco como para vender el... O sea, para comprar el sistema solar, pero bueno. A ver. ¡Sí! Lo completé. Y también quiero vender esto. ¿O no? No, espérate. Voy a dejarlo hasta ahí. Y voy a ir velar con los Loriflor a ver cuánto me ofrecen. ¡Holi! Voy para allá. Los Loriflor a... ¡Hola! ¡Ay, ay, 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 ay! A ver. ¿Cuánto me dan? ¡Wow! Como que les gusta mucho esto. ¿Vender? Bodega de carga básica. Me vendría bien esto para tener más equipo. A ver. A ver. A... Pero quiero... ¡Ah! ¡No sé! Espérate. ¿Qué pasó? Medalla de mercader 1. Genial. Ya veamos cuánto me ofrecen por el... Por el sistema solar. A ver. Saludos, imperio rey. Diplomacía. Me gustaría que atacaras a alguien. Me gustaría adquirir este sistema solar. ¿Cuánto me piden? Oh, devonios. Necesito mucho más dinero. Ten presente que nuestros ciudadanos esperan que sea una oferta justa. Ah, ok. Ah, perdón, pero estoy muy corto de plata. Sí, 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 sí. Necesito hacer misiones. Y bueno, gente. Nos vemos en el siguiente episodio de Spore. Miren cómo estoy explorando y visitando solamente este pequeño pedacito del universo. El universo ya está protegido. ¡Ay, qué pasó! Girafón, girafín. ¡Ay, qué pasa! Necesitamos tu ayuda de inmediato. Nuestro enemigo, el imperio Cristal Acero. Sabía que los Cristal Acero eran malos. Ha enviado una flota contra nosotros. Dirige este planeta Perpedaldi del sistema Ayerores. Lo antes posible. O sufrimos una casa. Date prisa, por favor. Ok. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. No te olvides de CCS. Comentar, compartir y suscribirte al canal. Además, puedes visitar mis otros canales de contenido adicional. Titos Animaciones y Titosan Voces. Y recuerda seguirme en Twitter como arroba Titosan05. Y también en Facebook como Titosan05. Solo deja tu like y entérate de todo lo que iré publicando cada semana para que no te pierdas de nada. Hay que salvar a los patitos. O jirafas, lo que sea.